Carlos Rubio por un partido que de verdad que la primera vez que lo escucho es el de anoche y a Eric Ortiz por el nuevo partido también que se llama Opción Democrática. ¿Y el del PLD? Pues no, no vi a alguien del PLD ahí. ¿Quién es que lleva el PLD? No es que alianza. O sea, Omar va por PLD y Fuerza del Pueblo, aunque él es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Pero él va representando ambos partidos. Ayer, Joan, se realizó en la noche un debate interesantísimo y creo que es el primero en la historia de ERD donde participaron todos los candidatos a senadores que van a aspirar a ser los próximos senadores del Distrito Nacional. Ese debate lo programó CODES. CODES es una organización privada que tiene como objetivo la elaboración y ejecución de programas y proyectos de desarrollo para la República Dominicana. Y convocaron a esos candidatos del Distrito a un debate donde por primera vez participaron todos. Hubo cinco candidatos que participaron por cada uno de los partidos principales. Estuvo Guillermo Moreno, mira la imagen. Guillermo Moreno estuvo ahí por el PRM y Alianza País. Estuvo Omar Fernández por la Fuerza del Pueblo. Estuvo Vinicio Castillo por la Fuerza Nacional Progresista. Carlos Rubio por un partido que de verdad que la primera vez que lo escucho es el de anoche. Y a Erick Ortiz por el nuevo partido también que se llama Opción Democrática. ¿Y el del PLD? Pues no, no vi a alguien del PLD ahí. ¿Quién es el que lleva el PLD? No es que Alianza. O sea, Omar va por PLD y Fuerza del Pueblo, aunque él es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Pero él va representando ambos partidos. Fue tan interesante el debate por lo siguiente. Hubo candidatos de mucha experiencia que habían sido anteriormente diputados, fiscales, como es el caso de Guillermo Moreno, que ocupó una posición muy importante en el Poder Judicial. Pero también vimos un candidato joven como Erick Ortiz, con mucho deseo de estar a la altura de los otros cuatro participantes. Entonces, lo vi completo, el debate. Me gustó los puntos que tocaron los que fueron los, no sé cómo le llaman ahí, facilitadores. Los que hacían las preguntas en el debate. No recuerdo bien el nombre, pero se le pudiera decir facilitadores, que en este caso fueron Víctor Gómez Casanova, un político y comunicador de larga data. Y Jaime Rincón. ¿Sigue siendo reformita, Víctor? No sé, porque con todo esto... Pues yo creo que estaba, era como en el PLD. La última vez cuando él trabajó en aeroportuarias fue en los gobiernos del PLD. Y Jaime Rincón, que es un joven influencer, que yo lo comencé a ver a través de las redes sociales. Mira los cinco participantes del debate. Las preguntas fueron bien variadas. Seis preguntas se les hicieron. Entre ellas se habló del código penal y las tres causales, la posible reforma fiscal. También se habló del 4% de educación, de los fondos de pensiones y el tema migratorio. Creo que por ahí fue cuando hubieron los temas. Le puedo decir que cada uno desarrolló los temas mejor, donde realmente son más fuertes. Porque, por ejemplo, pude ver en el joven Erick Ortiz, que sus conocimientos administrativos le permitieron a él desarrollar con bastante destreza. Y maneja muy bien los números a la hora de hablar de la reforma fiscal. ¿Qué se debiera hacer en el tema de la reforma fiscal? ¿Cómo es de esperarse? Vinicio Castillo se fue más aguerrido en lo que tenía que ver con el tema de la frontera y la protección fronteriza. En el caso de Carlos Rubio, pues yo la verdad es que como que no encontré su fortaleza. Y me sorprendió porque pensé que él tenía como más destreza y más capacidades que la que demostró en el debate anoche. Y no creo que fuera miedo escénico porque es un tipo que se mantiene en los medios. Pero como que no lo vi a la altura de los otros cuatro, incluyendo al joven Erick Ortiz, déjame decirte. Y en el caso de Omar y Guillermo, pues puedo decir que estuvieron casi ahí. Muy empatadito. Hablamos de experiencia y juventud, como dice la canción. Y se manejaron muy bien los dos, con mucha ecuanimidad, mucha sapiencia, mucho control de los temas y control del escenario, sobre todo. Porque en algún momento pude ver un Vinicio Castillo como medio devocado y acelerado. Y como queriendo demostrar más guerra de lo que había. Y un Carlos Rubio que no sabía para dónde era que iba a tirarse, al frente, atrás, al agua. Como muy alocado. En el caso de Erick, se veía que tenía como todo ese deseo. Y estaba eufórico porque estaba entre grandes ligas. Y él quería demostrar y no quedó mal. La verdad es que yo creo que el gran ganador, además del pueblo, que fue quien se benefició con escuchar a los cinco candidatos, fue Erick. Que fue quien debutó. Y para mí era un total desconocido. Me tuve que poner a googlear de ese jovencito. Y creo que para un futuro él va a tener muchas propuestas interesantes. Y puede ser tomado en cuenta. Pero la verdad es que sí, que me gustó. Espero con ansia que los otros debates se den con el nivel que este se dio. Un debate a nivel, te digo, de debates internacionales. Con preguntas muy buenas y respuestas todavía mejores. Bueno, yo le voy a decir algo. Ojalá que este tipo de actos se siguieran promoviendo. Y qué bueno sería que eso mismo que vimos ahí, pues, se hiciera también con los candidatos presidenciales. Sí. Me gustaría ver un debate entre Lionel Fernández, entre Luis Abinader, entre Abel Martínez, y los otros que aspiran y que los números tampoco le dan. Sí. Entonces, pero me gustaría, de igual forma, como ese careíto entre las máximas organizaciones políticas, representantes de las organizaciones políticas. Pero también, qué bonito fuera que se hiciera, por ejemplo, con legisladores de la Cámara. Sí, se va a hacer. Se va a hacer hoy. ¿En dónde? Hoy va a haber uno donde van a estar participantes, creo que del distrito también, pero ya de aspirantes a diputados. A mí me gustaría. En el mismo, en la misma plataforma, en Códice, fue que te dije. El tema es que uno lo puede buscar en X o Twitter como RD Debate. Y ahí te salen las informaciones de los próximos debates que ellos se están preparando. Ustedes se imaginan que organizan un debate con los candidatos a diputados en La Vega, en Santiago. Interesantísimo. Me gustaría para yo hacer preguntas puntuales, ligadas, por ejemplo, al lavado de activos, lavado, dinero del narco, gente con expedientes, gente que están haciendo campaña con los recursos del Estado. Como que me hubiese gustado que a mí me invitaran una vaina de eso. Tú sabes que el debate de ayer fueron de candidatos uninominales. O sea, cada uno de ellos es único en su partido. En el caso de los debates de los diputados, que son candidatos plurinominales, yo entiendo que se haría tomando uno, por ejemplo, la circuncrición, hoy vamos a tener la circuncrición tres, uno del Distrito Nacional. Hay cinco aspirantes de cinco partidos distintos. No sé si ellos harían cada aspirante que lleva, porque en la circuncrición uno del Distrito son seis. Exactamente. No sé si es que van a llevar un solo representante o si van a utilizar diferentes programas para que todos puedan brillar, que sería lo interesante. Porque en las plurinominales tú tienes el derecho de escoger dentro de tu propio partido la opción que tú entiendas que es la que más conviene. Entonces ahí tú tendrías que escucharlas todas. Y se puede hacer muy largo, pero bastante interesante. Y eso le permite al votante estar más claro de quién realmente le va a representar. Quién realmente tiene las condiciones para pararse allá en la Cámara de Diputados y presentar un proyecto para beneficio de la comunidad. Y que usted entienda que esa gente tiene la capacidad de comunicar, pero también de pensar, analizar y debatir. Y en su momento defender un proyecto que a usted le va a beneficiar en la Cámara de Diputados y luego cuando ya se apruebe a nivel nacional. Pero sería interesantísimo. Pero veo que hoy van a estar en el debate de hoy de los diputados, de la segunda Congresión uno del Distrito, Rafael Paz, Charly Mariotti Paz, me imagino que hijo de Charly Mariotti, Liz Mieses, que es actualmente regidora. Y pasa a ser ahora candidata a diputada, José Horacio, que fue el que nosotros mencionamos ayer con su nueva propuesta de reducir la cantidad de diputados, pero él vuelve a aspirar por opción democrática a la misma posición. Y hay una joven que de verdad que no conozco. Se llama Priyanka Rodríguez. Primera vez que la escucho. Pero eso no dice a nosotros que sigue habiendo nuevas caras que están entrando a hacer política y que los relevos no están saliendo necesariamente de las casas de los viejos políticos, sino que se están atreviendo otros jóvenes a dar la cara y a echar el pleito. Y qué bueno que haya más participación de ese tipo. Así es. Y repito, ojalá que eso se extienda a diferentes provincias. Vía a Margarita, muy melosa, felicitando a Omar. Y qué bueno, me gustó porque ella fue su madrastra por un buen tiempo, diciendo de lo orgullosa que ella se sentía de verlo a él con ese desempeño. Más o menos esas fueron las palabras, pero sí la sentí sincera. Y dándole un abrazo a él y a su madre. ¿Cómo? Sí. Es un mensaje. O un metamensaje. No sé, tal vez el mensaje es yo estoy contigo, aunque no con el resto. Puede ser eso. O sea, hay muchas cosas que se pueden leer de ahí. Pero por lo menos se despojó de la mezquindad, que a veces arropa a mucha gente. Y no le permite reconocer que otros también tienen capacidades y pueden desarrollarse y seguir aportando. Y siempre que podamos hacer un reconocimiento en público de alguien que haya hecho una buena labor, eso es uno. Así es. Una pregunta, doña Ilse, usted, como es una de las personas mejores informadas, al interno y externo del gobierno y del partido que usted representa, por fin, ¿qué ha pasado en acto de Yaque con el lío de Nuecí, del candidato del PLD? Juan Pérez. Que decía que hubo fraude, que hubo una zurna. Y a esta fecha todavía se desconocían los resultados. Por fin. ¿Quién es el alcalde de esa... Bueno, ya precisamente en el día de hoy se dio a conocer la sentencia. ¿Hoy? Sí. Que declara inadmisible la apelación del candidato a síndico o alcalde. Bueno, en el caso de ellos son directores, porque Ato del Yaque es un distrito municipal de Ato del Yaque. Y le da ganador a Fermín Noesí. Con todos los problemas que hubo y denuncias y todo eso. Sí, tú sabes que en el calor de las campañas hay denuncias que son reales y hay denuncias que son denuncias. Solamente denuncias sin fondo. Y el tribunal, yo decía, que no tiene mucho tiempo porque ya estamos a la vuelta del próximo proceso electoral. Y todos estos procesos que se dieron ahora en febrero, ellos tienen que salir rápido de ellos. ¡Suscríbete al canal!